hola buenas tardes les traemos otra casita en fraccionamiento en venta esa casita la tengo en 690 mil y hay alberca aquí bueno ahorita está lo voy a poner por un lado nada más para que la cheque hay vigilancia hay vigilancia las 24 horas la casita es la 17 vamos a checar el estacionamiento para dos autos la ventaja de esta casita es de que se va amueblada aunque hay algunos muebles nuevos casi todos nuevos la salita es la única que no está este pues para llegar está bien pero ya todo lo demás pues bueno si está bastante bien amueblada 690 mil ya está pagado todo está lista para cualquier crédito hipotecario se queda el refrigerador la estufita la cocinita 690 mil vamos a ver lo que es la el área de lavado que se puede ampliar en esta parte la mesita de jardín el área de lavado sus tanques bueno todo esto se queda vamos a checar la cocinita de lavado sus tanques bueno esto se las puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana tenemos esta propiedad y otras más estamos en cuautla morelos si alguien quiere vender su casa o rentarla o comprar un terreno o construir nosotros los podemos asesorar les podemos ayudar todo lo que es el sector inmobiliario nos encargamos se queda amueblada esta casita 690 mil lo que tratamos de hacer como inmobiliario es hacer podríamos decir que como remates tenemos propiedades que pues sabemos que pueden dar un precio más alto nosotros lo que hacemos no lo subimos el precio que nos dan es el precio en el que ponemos las propiedades se queda este estos muebles vamos a ver esta recamarita se queda con su cama completa los teléfonos donde nos pueden localizar es el 735 123 75 55 y el 735 268 6505 mi nombre es marcos paez y se los puedo mostrar a cualquier hora de la semana vamos a checar la alberquita que esta de muy buen tamaño esta que esta totalmente cerrada muy seguro su estacionamiento buen mantenimiento la alberquita pues bueno vamos a cerrar aquí con gusto se los muestro a cualquier hora y día de la semana si alguien quiere comprar o usa que le hagamos la gestoria de llevar a cabo su crédito hipotecario ya encontraron la casa de sueños nosotros nos encargamos de llevar a cabo la gestoria del crédito hipotecario estamos a sus órdenes cualquier hora y día de la semana al igual si ustedes quieren comprar alguna propiedad nosotros podemos ayudar a a negociar el inmueble o hacerles el avalúo para que sepan que lo que están comprando es algo que esta en precio no esta evaluado sobrevaluado este ni nada de esas cuestiones a la hora que gusten se las mostramos Marcos Mark en Youtube así me encuentran o Marcos Mark primero en lo que viene siendo este Facebook nos localizan a cualquier hora y día de la semana saludos buenas tardes